Señor ministro, necesitamos respuestas sobre un escándalo que acorrala a su gobierno. Hablo del Seagate y su vínculo con el tráfico de oro venezolano. Un asunto plagado de mentiras y le pediríamos que, como titular de un ministerio de Estado, es decir, que responda con la altura que merece la ocasión. Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Señoría, su pregunta no tiene ninguna relación con la política exterior de España. ¿Sabe que hay una guerra en Ucrania? ¿Sabe que hay una guerra en Oriente Medio? Senador Monago, tiene la palabra. ¿Sabe, señor ministro, que hubo elecciones en Venezuela? Por cierto, el 20 de enero, el 20 de enero del 2020, el 20 de enero del 2020, la vicepresidenta de Maduro, del Sir Rodríguez, aterrizó en Baraja, a pesar de contar con una prohibición comunitaria. Gracias. 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 Gracias.